¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy bien, ¿y tú, Mauricio? Bien, contento de tenerte en esta que es tu casa. Gracias, gracias. Vamos a platicar de este portento que tenemos aquí enfrente. Es que se vende por kilo. ¿Cuánto tiempo, Jalife, en hacer este libro de los hermanos Rodríguez, de nuestros queridísimos y admirados hermanos Rodríguez? Mira, la verdad, pero no fueron continuos. O sea, sí, en ratitos que tenía libres, como 15 años. Como desde 1992, que empecé a decir de hablador que yo lo iba a escribir, a 2006, que salió 14 años, pero 15 reales, ¿no? Dime una cosa. ¿Por qué no hay biografías, o no había hasta que llegaste tú, pero de otros deportistas? O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo la biografía de los deportistas mexicanos? Yo pensaría que porque los periodistas se pierden mucho en el hoy, en lugar de la visión a largo plazo, como los historiadores. Entonces, y a los historiadores no les interesa el deporte. Ese sería un poco mi... Qué triste, ¿no? Sí, porque yo intenté empezar a hacer un doctorado en historia, y les dije, quiero ser de historia del deporte. Se me quedan viendo como diciendo, a ver, historia del deporte, ¿y eso qué? Ricardo y Pedro. Sí, Ricardo y Pedro Rodríguez. Pedro, Ricardo. ¿Sin ellos no tendríamos la Fórmula 1 hoy? No, definitivamente. Ellos realmente son los que ponen las bases para que hubiera Fórmula 1, que por cierto viene la semana que entra a México. ¿Qué tan importantes son? ¿Cómo lo podemos trasladar a lo que acabas de decir a la realidad? ¿Qué tan importantes son? Mira, récords, por ejemplo. Ahorita se habla mucho de Max Verstappen, que dicen, bueno, era un adolescente que entró a la Fórmula 1, sí. Nada más que Ricardo Rodríguez lo hizo en 1961, a los 19 años de edad, y además en su primera carrera arranca en primera fila. O sea, eso es algo, es un récord que lo rompieron más de 50 años después. Y el de ser el más joven en la Fórmula 1 a los 19 años de edad, lo rompieron 48 años después. De hecho, el récord de ser el más joven en el podio absoluto en Le Mans, en 1960, no se ha roto nunca. Hace dos años rompieron, por ejemplo, el de ser el más joven en competir en Le Mans. O sea, todo ese tipo de cosas, competir y competir bien, porque los Rodríguez ganaron Le Mans, o sea, Pedro en 68, Ricardo fue segundo absoluto en 60. O sea, Pedro en su novena carrera ganó en Fórmula 1. Eso te dice qué tan bueno era, novena carrera. Por ejemplo, Max Verstappen, que es un prodigio y todo, se tardó 24 carreras en ganar. Nada más eso te dice qué tan bueno era. A ver, Carlos, yo hasta fundaste la escudería a Rodríguez. Yo sé que eres el que más sabe de automovilismo en este continente. ¿Por qué hay de repente estos olvidos con unas figuras tan únicas en el deporte de México? No sé, ¿será México? Es un poco el estilo de la caja de cangrejos, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? De que te jalan para abajo en lugar de que tú digas yo voy a subir. Entonces, yo pensaría que eso es... Y además, como no eran realmente héroes para el panteón, digamos, de lo que se estilaba durante los 70 años de 1929 a 1999, yo pienso que eso es parte de la cuestión, ¿no? No eran héroes que los pudiera patrocinar el gobierno en turno y decir, me lo deben a mí, como pueden ser en cierta forma los héroes olímpicos, ¿no? ¿Crees que tu libro puede ayudar a que dos chavitos, tres chavitos, ojalá fueran 10, 20, ojalá fueran 20, Carlos, decidan como checo iniciar una carrera en el automovilismo y llegar a la Fórmula 1? Ojalá, bueno, yo espero que los chavos lo vieran y lo intentaran cuando menos ojear, ¿no? Porque como que dicen, ay, ¿y no lo tienes en iPad? Eso es lo primero. Entonces, es un libro de 600 páginas. No es muy caro realmente. Si lo quieres fotocopiar, sale más caro a que si lo compras normalmente. Entonces, realmente, es muy entretenido. Digo, nada más de puro ojearlo, te la puedes llevar muy bien. Y está muy bien documentado, la verdad. Porque aparte de la tragedia, como con los buenos héroes, Carlos, va acompañando a los dos. Es griega. Ni siquiera una prueba oficial, 1 de noviembre. El primero de noviembre. Clasificación, las prácticas. En las prácticas, además, no oficiales, como bien lo dices. Porque el Gran Premio, como era la primera vez que se corría en México, pues realmente no era para que conocieran la pista. Les dan un día extra. Entonces, ese día pone él un récord, Ricardo Rodríguez. Se lo rompe Surtiz y entonces dice, bueno, voy a romperlo, a recuperar para México ese récord. Y ahí es cuando se mata. Con un coche que no era su coche. Con un coche que, exacto, él corría en Ferrari y como Ferrari no iba a venir a México porque ya habían perdido el campeonato mundial, no les interesaba hacer el viaje, le dicen, quedas libre y se consigue un Lotus, que era un carro muy distinto, de un equipo privado, que además había tenido un semi-accidente en Watkins Lane, entonces no estaba bien. Muchas cosas conspiraron. Qué manera de empezar la Fórmula 1 en México que con la muerte de nuestro gran héroe. Y luego también la muerte de Pedro. Sí, nueve años después en el Norisring alemán, ahí en Nuremberg, donde pasaban las juventudes aquellas de Hitler desfilando, en esas tribunas, ahí hay un circuito que le dicen el Mónaco alemán y ahí murió Pedro. También un auto que le falló, era un auto que no estaba acostumbrado al trato de Pedro, que Pedro frenaba más adelante, aceleraba antes, tenía, digamos, un rendimiento mejor y eso fue parte del problema. Muy rápido, Carlos, tenemos aquí también el Joe Ramírez. Joe Ramírez, ese es el, haz de cuenta, el equivalente de los Rodríguez, pero del otro lado del riel. O sea, es el coordinador de McLaren, 117 victorias de sus pilotos en Fórmula 1, uno de los pilotos que él manejaba y que tenía a su cargo, fue director de equipo, empezó como mecánico en Ferrari, grande de grandes. Pues muchas felicidades, vas a estar feliz la próxima semana con la Fórmula 1. Claro. Dos recomendaciones que no se pueden perder. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Mauricio. Esta es tu casa, mi querido Carlos Jalife.